...que te vamos a glorificar, Padre, en esta hora, y que te dispuesto para el corazón de cada hermana, de cada hermano, para estar dispuesto a lavar y glorificar tu santo nombre, bendito Dios, en esta hora, y en tu nombre que traiga mensajes de la parada, úsalo, Señor, para que sea glorificada la parada. Yo creo en ti, bendito Dios, Padre Santo, poderoso, aunque el calor esté fuerte, lo veremos a glorificar tu santo nombre, creemos tu bendición, bendito Dios, porque tú eres la roca donde explotamos, decimos nuestro pensamiento, nuestro refugio viene de Jehová, de los cielos, de los altos, que nos ayuda en cada hora, en cada momento, bendito Dios, mi Señor, ...que su truco, mi alma te alaba, Padre, te lo quiero con todo amor y con todo corazón, que en esta hora, use nuestro labio para palpar y glorificar tu santo nombre, sentir tu presencia, adorar, porque tú dices tu palabra, que te manifiesta la alabanza, bendito Dios, queremos ver en tu nombre, ...que todo corazón, bendito Dios, 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 No sé si, vamos a cantar uno, vamos a cantar la oración. No sé si, vamos a cantar uno, vamos a cantar uno. No sé si, vamos a cantar uno, vamos a cantar uno, vamos a cantar uno. No sé si, vamos a cantar uno, vamos a cantar uno, vamos a cantar uno. No sé si, vamos a cantar uno, vamos a cantar uno. No sé si, 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 vamos a cantar uno. Cuando levanto mis manos y no daré mi vida a nadie más si a ti. No daré mi vida a nadie más si a ti. No daré mi vida a nadie más si no daré mi vida a nadie más porque solo tú me puedes soñar. Te alabo, te alabo, mi alma no se canta de alabarte. Te alabo, te alabo, mi vida a nadie más si a ti. No daré mi vida a nadie más si a ti. No daré mi vida a nadie más si a ti. Te alabo, mi alma no volveré a presionar. Y el Espíritu Santo que me diría, me sostiene y no me deba, me abrigamos. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Que bonito es, que bonito es pasarle al Señor Oh hermano, vamos a cantarles Que bonito es, que bonito es pasarle al Señor Oh hermano, vamos a cantarles Que bonito es, que bonito es pasarle al Señor Yo me gozo el mundo, yo me gozo el mar, yo me gozo el viernes con él Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, el sábado también Al llegar domingo, si no contigo, no sé por qué Porque tengo a Cristo que me da la risa de pasarle al Señor Yo me gozo el mundo, yo me gozo el mar, yo me gozo el viernes con él Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes con el sábado también Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes con él Yo me gozo el viernes con él Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes con él Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes con él 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 ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡En paz, al Señor de Cristo! ¡Tiene poder! ¡Porque mi Jesús tiene poder! ¡Y sí tiene poder! ¡Sí tiene poder! ¡Sí tiene poder! ¡Porque mi Jesús tiene poder! Los ídolos no tienen poder Y tienen voz, no pueden hablar Oídos tienen, no pueden oír Y tienen manos, no pueden hablar Y tienen pies, no pueden caminar Y no tienen poder No tienen poder No tienen poder Porque Jesús tiene poder Los ídolos no tienen 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 poder Y tienen voz, no pueden hablar Oídos tienen, no pueden oír Y tienen manos, no pueden guardar Y tienen pies, no pueden caminar ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!